Venga, botella, sombrero, que la fiesta va a empezar Que la fiesta va a empezar Venga, botella, sombrero, que la fiesta va a empezar Y Cristina nos espera, entre flores ella está Entre flores ella está Aquí en la meridiana para excepcional Esperando a sus amigos felices y contentas Cuántos colores tenemos en Marbella Son mil colores, cuántas mujeres bellas Bendita tierra Estaba para Cristina una mujer especial Una mujer especial Estaba para Cristina una mujer especial Ese arte y talento es que solo Dios lo da Es que solo Dios lo da Siempre está sonriendo y su alegría te da Tus amigos que te quieren por ti queremos brindar Cuántos colores tenemos en Marbella Son mil colores, cuántas mujeres bellas Bendita tierra Al llegar la primavera cuando tienes que pensar Cuando tienes que pensar Al llegar la primavera cuando tienes que pensar Un diseño muy bonito que luego tú lucirás Que luego tú lucirás Somos gente divertida, hemos aprendido ya Que la vida hay que vivirla porque hoy es mañana ya Cuántos colores tenemos en Marbella Son mil colores, cuántas mujeres bellas Bendita tierra El sombrero divertido, ese está triunfando ya Ese está triunfando ya El sombrero divertido, ese está triunfando ya Señoras y caballeros, elegantes todos van Elegantes todos van No se compra con dinero el buen gusto y la bondad Ni una mirada al cielo pidiendo por los demás Cuántos colores tenemos en Marbella Son mil colores, cuántas mujeres bellas Bendita tierra Son mil colores, cuántas mujeres bellas Son mil colores, cuántas mujeres bellas